Durante el Foro Internacional Fortalecimiento de Capacidades Policiales 2022, que fue en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, el presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI y Grupo México, Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza, reconoció que actualmente esa entidad cuenta con índices positivos en materia de seguridad pública. Resaltó que la seguridad y el respeto por la ley es un tema entre las prioridades del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.